La noche de este miércoles fue impactante por la noticia del contagio del candidato del PRM, Luis Abinader. Pero veamos la agenda de trabajo del político durante estos últimos días. El día domingo 7 de junio se reunió con diferentes sectores donde se discutía una cumbre por la unidad y la recuperación. El día lunes 8 también asistió a su comando de campaña para exponer el material publicitario de lo que serían sus primeros 100 días de gobierno. Allí se preparó el escenario para hablar de cada tema. Chu, Eligio y Faruk Miguel llegaron temprano, al igual que García Hatton. Luis llegó a las 4 y 14 de la tarde, saludó con el puño sin guantes a Eligio y caminó al centro del escenario. Comenzó a leer con el pronter y fue desglosando cada tema con un video, salud, modelo económico, corrupción y empleos. El día 9 juramentó a los veteranos de guerra figuras de la comunicación, exdirigentes del PLD y de movimientos cristianos. También ese día se reunió y firmó con los de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine. Y el martes en la noche habló ante la Cámara Británica de las reformas que plantea implementar. Ya el día miércoles en la noche sube a las redes un video suyo donde dice que está afectado por el COVID-19. La sociedad quedó perpleja y conmovida. Ese tema ocupó todo el jueves y el fin de semana. Llega el día martes 9 de junio convocatoria de la actividad en la esquina del Parque Independencia por parte de un grupo que tiene como eje principal a la señora Ana Belic. Policías tempranito, la furgoneta de personal policial y de llevar presos cómodos. Diálogo frente al baluarte también con el vocero de los nacionalistas, doctor Robert. Y al bae esta que no coge historias. No están bajando para acá. Están bajando para acá. Toda la inteligencia activada y el coronel requinta al abogado. Nosotros como autoridad no vamos a permitir ningún tipo de concentración. Vallas metálicas, policías, cascos negros y más vehículos policiales. Uno que llegó con flores de trenitarias en apoyo a la Belic lo paran en la esquina y lo hacen retornar a la avenida Mella. Aparece una jipetica color verde aceituna de la antigua orden dominicana. Acompañada de tres hombres vestidos de soldados de artillería y cascos blindados. Diálogo del general Baez Aibar y por allá arriba vienen bajando los del llamaco negro cuando el coronel Núñez, del destacamento de San Carlos, los para en seco. Les dice con firmeza que retornen. La señora con una ficha grande que habla de la mutilación de una joven a machetazos. Viene otro de los nacionalistas y se van los demás. La calle El Conde tranquila a las 9 y 35 de la mañana. Camino al parquecito al lado del canal y allí se encuentran los seguidores de la parte convocante para depositar flores y homenaje. El vocero habla. Ninguna de esa gente es apresada. Dos jovencitas con perfil del grupo llamado reconocidos y un hombre pequeño tratando de intimidar a otro que llegó al parque. Yo le estoy haciendo una sugerencia. Reparten las flores para luego intentar llegar a la esquina para lo hincado. Llegan docenas de policías y las damas insisten en violentar la orden policial. La damita me graba varias veces, no sé por qué. Llegué a la esquina a pies y allí la policía ya tenía a las tres damas apresadas. Y la introdujeron a la furgoneta según vemos en este video. Discusiones y las llamadas nacionalistas aplaudiendo al momento de la partida del vehículo policial. La policía abriendo paso entre muchos de la parte contraria a la convocatoria de la ofrenda floral. Veo a Narciso con el puño levantado al lado de las flores que están en la acera. Da declaraciones y conduce en preso a un hombre que transmití en vivo por Facebook. Los nacionalistas llegan cerca de los de la Belic que se ponen de rodillas en la acera. Traen varios presos de aire y aquello parece un sepelio de pobre. Virgilio discute con la policía quejándose de su actuación. Uno que salta sobre el bonete y lo esperan con las esposas. A uno de los comandos blindados lo ubican llamando gente para el parque y lo llevan bien agarrado. El motor quedó retenido y arranca la camioneta con los presos. A las 11 de la mañana los nacionalistas se quedaron en la sombrita esperando a ver si llegaban más de los de Ana Belique y los de Floyd. El día miércoles en la mañana el candidato del PLD Gonzalo Castillo se juntó con los del comité de campaña de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Exhortó a defender el triunfo del domingo 5 de julio próximo. Dijo que la oposición está desesperada. Otra actividad del miércoles fue la sesión de la Cámara de Diputados del martes. Mucha prensa para cubrir la sesión donde se trataría un tema de la prórroga o no del periodo de emergencia. Las de Leonel, una verde y otra con mascarilla de forro de muebles. Pexaira con una boquita de fuego. No le diéramos fuego, es una maldita, y le digo maldita porque es una maldita manipulación. Más declaraciones y un happy verde to you. ¡No, manilas! Mascarillas que cortan orejas, té de jengibre, el lobby y los diputados saliendo junto al mozo. Entregan sobres manilas con mascarilla y sale una vestida como Sergio Vargas. No podía faltar el doble de borruga, botello. A las 2 y 40 terminó la sesión, solo se escuchan las palabras de una diputada con timbre de comadre. ¡Por la ronda, me lo juro! Porque nosotros vamos para el gobierno por hacer bien el pueblo. ¡Orgullosamente, pere de la isla! ¡Orgullosamente, pere de la isla! ¡Pere de la ronda, pere de la isla! Habló el vocero de los del PRM, Pacheco, y dice de nuevo lo mismo que dijo hace dos semanas, que no aprobarán la prórroga. Ya el viernes en la mañana, la Dirección de Control de Drogas traslada a Yamil Abreu Navarro, funcionario político del sur del país, involucrado en un importante caso que lo vincula al cartel de Sinaloa. En la Suprema Corte de Justicia se celebró la primera audiencia de extradición. Vamos a ver algunos detalles. ¿Se puede confirmar o ratificar su nombre, señor? Sí, señor. El Abreu Navarro. Se nos dé traslado de toda la documentación pertinente a la misma. Y así termina esta semana.